¿Qué es el Real Murcia? Con el Racing de Ferroli fue eliminado por el Cádiz Club de Fútbol, pero también con experiencia de dos años consecutivos haciendo play-off. Y bueno, es un jugador que esperemos que nos dé esa experiencia que él tiene, que transmita al resto de los compañeros esa seguridad que queremos, fortaleza, juego aéreo y que nos dé seguridad defensiva. Y bueno, ha firmado por una temporada con opción a dos más, en la que esperemos que cumpla las dos que tiene añadidas en el caso de que ascendamos a segunda división A. Bueno, antes de todo, agradecer a Jorge y al club la confianza. Y bueno, esta pregunta para mí tiene fácil respuesta. La verdad es que tanto el nombre del club como el proyecto es suficientemente importante y seductor como para que un jugador como yo quiera venir y jugársela, a ver si lo conseguimos. La verdad es que se nota de dónde viene este club y además se nota que se han tomado en serio muchos factores del rendimiento deportivo, como es la preparación y el análisis. Yo creo que eso yo creo que es una base muy importante para cualquier club que quiera no solo ascender a segunda, sino ser un referente en segunda división. Así que bueno, en ese sentido una grata sorpresa. Y luego pues bueno, los compañeros, el cuerpo técnico, ya conocía gente y nada, muy contento con el recibimiento que he tenido. A ver, es un más que importancia, yo creo que es un plus muy, muy, muy grande. Porque de no ser por Vicente y yo, si el Elche me hubiese llamado igualmente, pues lo hubiese tenido muy, muy en cuenta la opción. Lo que pasa que el hecho de que el míster te llame, pues todavía te da más confianza, más que nada porque yo sé cómo trabaja él, yo sé lo que quiere de mí y de mis compañeros. Y eso pues facilita el periodo de adaptación, que a veces para un jugador puede ser de un mes o de dos meses, tanto al cuerpo técnico como al club y a los compañeros. Y en este caso pues el entender al entrenador, el sistema que quiere y todo lo que quiere él, lo sé a la perfección porque ya vengo de Murcia con él. A ver, yo creo que si hubiese una clave estaríamos todos luchando por ella y hay muchos factores en el deporte que influyen. Así que para mí lo principal es no tanto pensar en… todos sabemos cuál es el objetivo, entonces no tenemos que estar pensando cada día en él. Hay un objetivo a corto plazo ahora mismo que es estar bien físicamente, es estar preparado para lo que el entrenador necesite. El siguiente objetivo va a ser empezar a entrenar pensando que hay que ganar cada partido, hay que sacar los máximos puntos posibles sin excusas de campos artificiales, ni de situaciones, ni de grupos, que es muy complicado y todo lo que sea, nada. El Elche tiene que salir a ganar cada domingo y tiene que puntuar cada domingo. Entonces esa es la mentalidad que yo tengo, es la mentalidad que yo he tenido tanto en la relación de Ferrol como en el Murcia y ese yo creo que es el que te acerca a final de temporada a estar en unos puestos que te permita disputar por el objetivo. Sí, yo también hubiese querido seguir si no hubiese la opción del Elche habiéndose dado como se dio, pero bueno, yo creo que ahora estamos viendo que el Murcia está haciendo muchos fichajes nuevos, no está renovando incluso, me parece que va a dar la baja a jugadores que llegaron en enero y eso da a entender que el club quería de alguna forma, en la medida de lo posible, quedarse con jugadores nuevos. Sí que es cierto que yo estuviera un interés en que me quedase, pero bueno, tampoco un interés enorme y para mí pues la opción del Elche deportivamente pues era más interesante. Gente que no le hizo gracia, yo creo que a nadie le debió hacer gracia y luego hubo mucha gente pues con muchísimos mensajes de ánimos y de agradecimiento por el año que hice porque yo lo di todo por ese club y bueno, estaré eternamente agradecido. Sí, a ver, yo de pequeño tenía siempre la idea de ir a jugar a la Premier League y con 17 años se me brinda esa opción y cojo y me voy y me paso cuatro años en el mismo club, en el Wigan, del cual voy un año cedido al Inverness, a Escocia, primera división y luego bueno, sí que ganamos una copa pero luego descendemos en la misma semana de hecho y decido irme a un club que está luchando para subir a primera Bundesliga que es el Colonia y es una opción muy bonita, lo que pasa que al entrenador pues no le acabé de gustar, no me fichó él, me fichó el director deportivo y bueno, se dio la situación de que me tuve que ir y entonces me fui a Ferrol y en segunda vez ya sabemos que la mayoría de equipos te ofrecen un año de contrato y entonces pues sí, Ferrol, Murcia y Elche en tres temporadas. Sí que es cierto que lo que se está fichando pues solo en números, si el fútbol fuese números está claro que el Elche estaría bien arriba en el grupo tres. Afortunadamente no son números, entonces lo que hemos de intentar es entre todos, tanto la plantilla, el cuerpo técnico como la gente de oficinas, formar un grupo que aporte muchísimo más que números, tener unidad, tener sacrificio, formar relaciones personales entre nosotros y eso nos permitirá, aunque parezca que no, pero es una competición de diez meses que se hace larga, por la cual se pasa por momentos que quizás no van a ser tan bonitos y ahí es donde yo creo que nosotros vamos a marcar la diferencia y aportar todo lo que podamos como grupo. ¿Soy consciente de la presión? Bueno, es que la palabra presión para mí es una responsabilidad. Aquí no creo que haya venido nadie que sienta presión. Yo creo que somos jugadores la mayoría que para jugar sin responsabilidad estaríamos jugando con los amigos. Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande porque este club lo hemos visto todos en una posición muy buena que ha sido en primera división y muchos años en segunda división y ahora pues las condiciones y la situación es la que es, pero desde luego las ganas son enormes porque todavía puede tener más valor lo que vamos a hacer. A ver, no voy a decirte una manera ni a escoger una manera, así que son dos situaciones totalmente distintas como has comentado tú y probablemente y espero que el playoff que hagamos este año sea de una tercera forma que no la he tenido nunca y sea quedando líderes que al final es el que te da más posibilidades por porcentaje de ascender. Habiendo dicho esto, como he dicho antes, tiene que ser a través de puntuación y victorias cada fin de semana. Julián. Te estaría haciendo el trabajo, te estaría haciendo el trabajo si te digo qué tipo de central. No, yo creo que bueno, Jorge ha dicho un poco el perfil de jugador que soy, lo que sí que tengo que decir que yo soy un jugador muy comprometido, que me gusta ayudar a los compañeros muchísimo, yo disfruto mucho en la ayuda, yo creo que es uno de los factores que hace a un jugador o a un chaval querer ser defensa, el hecho de ayudar y sacrificarse por el equipo. Y luego, bueno, yo creo que es algo, yo he sido aficionado, soy aficionado del español y yo creo que como aficionado cuando ves un jugador que se implica, que juega con el corazón en situaciones en las que se necesita un extra, pues te identificas y en ese sentido me considero ese perfil de futbolista. Sí, porque bueno, vienen de una muy buena escuela, el Elche todo el mundo sabe que tiene muy buen fútbol base, pero luego llegas al mundo profesional o tienes la oportunidad, como es este caso de muchos chavales, de tocar el mundo profesional y hay cosas que son totalmente distintas o totalmente nuevas para ellos. Y entonces conseguir que haya tres, cuatro o cinco jugadores del Itano que aprendan rápido y se adapten rápido, pues va a ser un beneficio para el club. Yo creo que lo sabrán, pero yo creo que hay que recordar que los clubes son las personas, tanto las personas que hay dentro como las personas que hay fuera. En ese sentido, el Elche es un gran club, porque por todos es conocido de la afición que tiene. Si son ellos los primeros, que habrán alguno, me imagino, que como estamos en segunda B o lo que sea, pues no van a querer ser partícipes, pues va a ser una pena porque nosotros lo vamos a dar todos y yo confío en que ellos también, yo sé que ellos también, de verdad, porque este club no ha subido a primera división porque se han hecho las cosas bien en un despacho, sino porque se han hecho las cosas bien en muchos sentidos y estoy seguro que una gran parte de hacer las cosas bien ha venido desde la grada.